Hola, ¿cómo les va? Miren dónde estoy, en este lugar que me encanta, les voy a mostrar. Estos chicos que están oyendo acá en una clase de teatro, están en la biblioteca Talquenca, esto es en el departamento Guaymallén, participaron de la película Simón de la Montaña, que fue premiada en Cannes, así que por un ratito, ratito, participaron 20 chicos de este elenco que se llama Eclipsarse, así que por un ratito nos vamos a meter en lo que están haciendo, practicando teatro, aprendiendo de esto, digo, y ya vamos a hablar con ellos, a ver cómo fue la participación en esta obra. ¡Como arriba de la montaña! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A quién buscamos? ¿A un animal o un animal? ¡Congelados! Estamos buscando a alguien, no sabemos qué es. Una persona. ¿Es una persona? ¿Es un gato? ¿Es un fantasma? ¿O es Simón de la montaña? ¡Como arriba de la montaña! ¡Simón de la montaña! ¡Buscamos a Simón de la montaña! ¡Todos! ¡A buscándolo! ¡La familia! ¡A la familia! ¡A buscándolo! Bueno, ella es Cristina, la vamos a interrumpir. ¡Cristina! 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 Vení un ratito por acá, te voy a raptar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contame cómo fue esto, qué participaron los chicos, qué les tocó hacer, de qué se trató exactamente la película y qué hicieron ellos. Bueno, ellos participaron de la película, fueron seleccionados por un casting y quedaron, y quedó todo el elenco. Participaron ellos y otros jóvenes también con discapacidad y fue una experiencia única para ellos porque nunca habían hecho cine, entonces fue hermoso verlos crecer en eso y tener esa participación. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Cuál era la participación? La idea fue trabajar con Federico, Federico era el que indicaba las escenas y me decía cómo las tenían que hacer, y ellos participaron en escenas que surgen en la pileta, que pasan en una pileta, escenas en la montaña, escenas en un lugar donde hacían teatro, en bastantes escenas que bueno, veremos la película. Mira también, digamos, la comprensión de todo lo que se vive o todo lo que las chicas con discapacidad pueden aportar, digamos, a otra persona. Mira, ellos son un elenco de teatro que yo te diría que en realidad no se distinguen por el tema de la discapacidad, sino porque aman el teatro y lo hacen. Es la forma que ellos expresan todo lo que tienen. Las escenas que vos viste, contanos un poquito más acerca de las escenas, ¿cómo eran? Las escenas de la película, no sé qué, hasta qué puedo contar. Vos contálos, si ya ganó la película. Igual, quiero respetar al director, quiero respetar al director y a todo lo que hay detrás de esto, pero bueno, ellos participaron en escenas bonitas, muy lindas y bueno, esperamos verlos. Vamos a buscar si hay alguno, a ver si por acá los podemos interrumpir. Chicos, ¿los puedo interrumpir un minutito? Quiero saber, alguien que me cuente, uno, porque sé que quieren hablar todos, cómo fue la participación en la película, a ver, ¿qué hicieron? ¿Qué les tocó? ¿Quién quiere hablar? A ver, contame. El Simón, me gustó, me gustó hacer más películas. Sí. El Simón, estamos lindos con los chicos, y la autora es Federica Luis. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer como grupo? Somos un grupo que se llama Clipsarte, ahora, me gustan todos los chicos, todos felices y todas las cosas. Eso es lo más importante, todos felices. A ver, vos, contame, ¿cómo es tu nombre? Abigail. Abigail, ¿vos qué hiciste en la película? Me gustó, porque hice Simón en la montaña, y vinimos con mucha alegría, contenta, feliz. Ay, qué bien. Y vos te acordás, ¿qué hiciste exactamente? ¿Cómo fue cuando actuaron? ¿Qué tuviste que hacer? Me... tenía que caminar, caminar y hacer en la montaña. Ajá. Estaba en la montaña, y fui caminando en la montaña y... Ay, en Luján, en todas esas zonas que es tan bonita. Sí. A ver, ¿quién más me quiere contar? Yo estaba hablando con el protagonista, tenía que decir dónde había señal y no había. Lindo el protagonista, ¿no? Sí, sí. El papel te tocó. Sí. Después tuvimos que caminar todo, y después tuvimos que estar quietos yo con el protagonista, mirándolo de frente a frente. Bien, ¿ustedes también hablaban, interactuaban? Sí, sí, ¿no? ¿Qué hablábamos, por ejemplo? Y hablábamos todo lo que tuvimos, todo lo que el productor nos pidió, hablábamos. ¿Te acordás qué era? ¿Había señal o no había señal? Ah, bien. Sí, tal cual. O sea, en Jaira nosotros tenemos un... Perdón, me pongan en vía. Nosotros tuvimos que ir a buscar lo que se estaban pidiendo en la montaña. Ah, bien. Y los tocó ir a buscar y como protagonista era el principal, tenemos que decirles si había señal. ¿Quién sería chico, Jair? ¿Qué había ese día? Les pregunta la profesora. ¿Temporal había? Y la experiencia que me tomé yo fue hacer una linda experiencia para mí, porque me gusta actuar y fue fantástico. Ustedes ayudaron a buscar a una persona, digamos, en medio de un gran temporal. Sí. Le daban señales, digamos, para eso. A ver, vos, ¿qué querés decir? Yo me llamo Merisa, me gustó la cena de Simón. Y a mí me tocó la cena del micro. Ay, ¿cómo es la del micro? Iba paseando por el micro, así, conseguimos la montaña, veíamos, 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 veíamos por el micro. Qué lindo. Bueno, lo felicito. Ganaron, chicos, sí que felicita. Ah, Alma, por ahí, esto es lo último, porque, Alma, ¿cómo estás? Contame tu papel en la peli. Mi papel se llama, es de un personaje llamado Lucid. Es, ay, no quiero espolear. Es de un, es una persona que sufre de audición. Esa es su, sella, su discapacidad. Y es parte, es como amigo de los protas, del protagonista y del coprotagónico, de los dos coprotagónicos. Y lo que puedo decir de experiencia, la verdad que fue hermoso. Fue una enseñanza. Ahí fue cuando decidí hacer lo que quiero. Y me quedé, sabía que me quería dedicar a eso sí o sí. A la actuación. A la actuación. También soy bailarina. Así que hago danza, teatro aparte. Y fue como un top diciendo, no, esto es lo que me... Muchas gracias. Felicitaciones a todo el equipo. Bueno, queríamos conocerlos, porque ellos estuvieron participando y en la película tienen que ver eso, ¿no? Cuánto se aprende de todo sello y todo lo que ellos pueden transmitir y demás. ¿Qué te parece? Así que queríamos estar con ellos para ver, bueno, como una experiencia hermosa para ellos, como protagonistas. Para nosotros como mendocinos, porque bueno, se grabó acá la película y fue ganadora. Y la verdad que es todo un mensaje también de inclusión. Así que, gracias chicos. ¿Cómo despiden a Canal 7? ¡Bien!